¿Cuál es el debate en el que no se consiguieron ganar? Es que es Clinton la que por muy poco obtiene alguna ventaja, pero en realidad fue un debate en el cual se quedaron, realmente fortalecieron sus bases de apoyos pero no se ampliaron a nadie más y no creo que ganasen algunos votantes añadidos. Creo que en ese sentido ninguno de los dos candidatos puede estar contentos si su idea era ganar votos, si su idea era mantener y consolidar lo que ya tienen, creo que eso lo consiguieron los dos más o menos. Para mí el panorama de que era el próximo debate suena interesante, queda muy abierto y hace que los debates ganen interés. Ganen interés en la medida en que al no haberse decidido nada y que las encuestas todavía mantienen una distancia muy pequeña a favor de Clinton, generan un espacio que los hacen interesantes. Habrá que ver si tienen tanta audiencia como este primero, siempre el primer debate suele tener más audiencia y luego van bajando porque suelen ser repeticiones de repeticiones, por tanto quizá ahí no se cambia mucho. Pero en ese sentido creo que hay un espacio que lo hace interesante, que lo hace sugerente, que hace que como todo está por decidir todavía haya mucho que hablar y eso le da un valor añadido y esas expectativas. Pero un Trump más al ataque quizá, que es lo que se ha echado de menos en este primer debate. Un Trump estuvo muy comedido, muy guionizado quizá, muy asesorado. Las fortalezas y debilidades de los dos candidatos creo que siguen siendo las mismas que llevan manifestando desde hace mucho tiempo. Trump, por ejemplo, tiene serios problemas a la hora de alcanzar a las minorías porque el tono en que se refiere a ellas suele ser bastante problemático, si no despectivo en muchos casos. La relación con algunos de los países vecinos, el caso de México, suelen ser espacios muy problemáticos para él. Y han ido surgiendo algunos de los temas, por ejemplo el de sus impuestos. El hecho de que todavía no haya dado sus estados financieros para compararlos con los de Clinton supone un problema sobre el cual van a atacarle. Precisamente porque, como se planteaba ayer, su crédito es ser un empresario, ser un empresario de éxito. Bueno, pues el único elemento para jugar un empresario de éxito quizá sea su patrimonio. Entonces, en ese sentido, creo que esos son los elementos por los que Trump puede ser más criticado. Además, y puede ser más atacado. Su fortaleza, los puntos mejores que él tiene en los debates son cuando se presenta como el anti-establishment, el hombre del pueblo, el que habla las verdades. Incluso cuando hice cosas tan populares como, ah, mi única preocupación eran mis empresas y yo si tenía que ser un poco fullero y moverme en los márgenes de la legalidad, estaba dispuesto a hacerlo porque eso era por el bien de mis empresas. Y eso es lo que haré por los Estados Unidos. Cuando, ya digo, cuando asume ese perfil y le dice a Hillary Clinton, ¿por qué estas ideas que dices aquí hoy no las has dicho en los 30 años que llevas de carrera política? Yo, sin embargo, acabo de empezar y he demostrado que puedo llegar muy alto en la carrera política con muy poca experiencia, con muy poco background. Creo que por ahí juega lo mejor de cara a sus bases de votantes Trump, que además desgasta y se apoya en la impopularidad de Hillary Clinton. Hillary Clinton es muy impopular y ese es el principal problema de Hillary Clinton. Por un lado, su impopularidad adquirida desde el tiempo que ella era primera dama, incluso, que se ha ido incorporando y ha ido sumando y sobre todo esa idea de que es la política profesional por excelencia, quizá muy preparada para todos los cargos que está pensando en ocupar, pero demasiado metida en el sistema, que es también lo que un poco en las primarias demócratas le puso en mayores problemas. Entonces, en ese sentido, ese es quizá su punto más débil y la dificultad para empatizar. Suena a una persona muy preparada, pero con la que es difícil sentir simpatía. Entonces, esos son sus elementos más débiles en el caso de Clinton. Sus elementos fuertes, precisamente, son esos, los que hablan de la preparación, de la experiencia. Y está intentando humanizar un poco su perfil, las referencias a su hija, las referencias a casos particulares que hizo ya en la Convención Demócrata. Creo que esos son los puntos en los que ella va a crecer. Mayor conocimiento de política exterior, ahí tiene un apoyo mayoritario, incluso, de republicanos que han abandonado a Trump. Y ese puede ser de otro problema para Trump. El hecho de que su operación sobre el terreno es mucho más débil. No tiene muchos comandos de campaña muy bien organizados. Y eso le genera serios problemas. Y le puede generar problemas de cara a los swing state y, sobre todo, el jackie que sacara a votar gente. Esos son problemas que pueden tener. Entonces, por ahí creo que van a estar fortalezas y debilidades de momento, teniendo en cuenta a otro. El dinero que tiene siempre en mano Clinton, que es mucho mayor que el que tiene Trump. Si es por las encuestas, si es pasando un pronóstico de cara a las elecciones, si es por las encuestas, teníamos que ver unas elecciones muy igualadas. Pero creo que eso no va a ser tan así. Las casas de pronósticos y las casas de apuestas, sin embargo, están dando mucha ventaja a Clinton. Y creo que ellos, que juegan con dinero y algunos especialistas en pronósticos que ya han pronosticado elecciones previas, sí le están dando una ventaja a Clinton de, por así decirlo, un 70-30. Con lo cual es una ventaja muy considerable. Creo que Clinton va a ganar con un poquito más del margen del que se está presentando en las encuestas. Pero, yo digo, esto es complicado de verlo y todavía hay tiempo para cometer errores en las elecciones, en la campaña. Porque hasta el momento, cada vez que Clinton ha tenido ventaja, ha hecho algo que lo ha desperdiciado. Que los escándalos de los emails, la enfermedad, todo ese tipo de cosas han ido debilitando y han ido reduciendo su ventaja y dejando a Trump siempre en una distancia posible. Y Trump, hasta el momento, es el candidato improbable, era el candidato muy difícil de suponer que iba a llegar a esta altura de la cuestión. Y, sin embargo, ha llegado. Con lo cual, en ese sentido, sí, yo le doy una chance a Trump por ese aspecto inesperado. Pero creo que, en realidad, deberíamos contar con que Clinton va a seguir. También por otro factor. La popularidad de Obama está siendo alta a la salida. Mucho más alta, de hecho, que lo que ha sido durante toda su presidencia en general. Está siendo uno de sus momentos más altos de popularidad. Con lo cual, creo que eso también empuja a Clinton hacia arriba.